La noche cubre ya con su negro crespo De la ciudad a las calles que cruzan a gente con pan La luz artificial con débil proyección Propicia las penumbres, esconde en su sombra venganza y traición Después de elaborar, vuelve a sumirte a hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está esta infamante ley De amar al aristócrata siendo un plebeyo Trémulo de emoción, dice así en su canción El amor, si en tu mano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios Amor, si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robar de quien la fe en el corazón Y sangrión de plebeya, también niñe de rojo Y el alma en que se adhira de incomparable amor Ella de noblecuna y yo humilde plebeyo No es distinta a las ángeles, ni es otra el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Así en duelo mortal, de abolengo y pasión En silenciosa lucha, condenarme suena un gran dolor Al ver que un querer, por qué plebeyo es En un que se pretende, da en cuenta la mano de fina mujer El corazón que ve destruido un ideal Reacciona y se refleja en franca rebeldía Que cambia su humilde paz El plebeyo de ayer, es el rebelde de hoy Que por lo que entreguora, la igualdad de que el amor Trémulo de emoción, dice así En su canción El amor Si en tu mano Tiene algo de divino Amar no es un delito por si es de Dios Amor Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Por lo que robar me quiere La fe del corazón Mi sangre, aunque plebeya también Tiñe de rojo Era la mexicanía De incomparación Ella de noble cuna Ella de noble cuna Y yo un vil de plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor 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 Porque los seres Señor Porque los seres No son de igual varón No son de igual varón No son de igual varón